Hola amigos, como ya sabéis el emplatado es súper importante, pero aún lo es más el vino con el que acompañas las elaboraciones. Para este plato he elegido un vino tinto crianza tempranillo de denominación de origen La Mancha con unos toques tostados a madera y vainilla. Hoy vamos a maridar un stick tartar con un vino tinto crianza tempranillo de la denominación de origen La Mancha, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es cortar el solomillo de ternera en láminas y luego después en daditos pequeños. Vamos a poner un poco de aceite en la sartén, vamos a coger la cebolla morada encurtida y vamos a sacarle las capas. Estas capas las vamos a cortar y van a ser las que vamos a pasar por la sartén. Ha llegado el momento de mezclar todos los ingredientes, así que vamos a ello. Yema de huevo y la rompemos. Salsa de soja, salsa inglesa, tabasco y ahora vamos a añadir los ingredientes principales de nuestro aliño, que son la cebolleta, cebollino, pepinillos, alcaparras. Y lo vamos a mover todo para que se vaya uniendo con la yema del huevo. Y ahora le vamos a añadir un poquito de mostaza de Dijon y mostaza en grano. Ya tenemos todos los ingredientes mezclados con las salsas y ahora es el momento de agregar a todos los ingredientes nuestra carne que teníamos ya previamente cortada a cuchillo. Ya están todos los ingredientes mezclados, así que queda en platán. Colocamos por encima la cebolla encurtida que la teníamos pasada por la plancha y unos brotes de rábano. Ahora solamente queda probarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!